¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy un apieto, estoy apieto hoy Estoy muy apriento, estoy apriento ¡Qué feliz estoy, muy feliz estoy hoy! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Me pude! ¡Me pude! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Qué feliz, qué gol! ¡Muy feliz estoy hoy! ¡Qué feliz, qué gol! ¡Muy feliz estoy hoy! ¡Mama viva! ¡Plauso! ¡Plauso! ¡Muy feliz, qué gol! 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 ¡Muy feliz, qué gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!